Esto no lo verás en un programa de Ana Rosa. Sí, es un desahucio. De los más de 100 desahucios que se producen todos los días en España. 100 familias son echadas a la calle todos los días en este país. Sin embargo, ¿qué es lo que te dice Ana Rosa y los medios de comunicación en general? Que el problema son los Ocupa. El verdadero problema que tenemos en este país es el problema de la vivienda. Que el precio del alquiler no para de subir. ¿Por qué? Porque hay especuladores, gente con pasta. Como los de este desahucio. Que ha echado a una familia que llevaba 14 años viviendo en su casa. ¿Quién? Un fondo buitre que la ha comprado y ha subido el alquiler 400 euros. Esa familia no se ha podido permitir pagar esa subida de 400 euros. Y el juez ha ordenado que la policía debe efectuar el desahucio. Esta es la realidad de la vivienda dentro del mercado. Y de esta lógica capitalista absurda que no es capaz de garantizar una vivienda digna a nadie. ¿Cuántos jóvenes vivimos con nuestros padres todavía? ¿Cuántos de nosotros nos preocupa el poder emanciparnos? ¿Cuántos de nosotros compartimos pisos? ¿Cuántos tenemos que vivir en la periferia de grandes ciudades porque no podemos permitirnos tener un alquiler o una vivienda digna? Y ya no hablemos de tener una vivienda en propiedad porque eso ni nos lo planteamos. Esta es la realidad que tenemos hoy en día. ¿Y achacan la culpa a los Ocupa? A ver si entendemos que el principal problema que tenemos es que están especulando con la vivienda, bancos, grandes propietarios y fondos de inversión. El problema son los ricos, son los ricos, no son los Ocupa. Y eso tenemos que empezar a entenderlo porque si no vamos a creer que el problema es otro. Y el problema es estructural, en el cómo está estructurada la vivienda dentro de un sistema económico capitalista. En el que unos pocos acaparan la vivienda y la gestionan única y exclusivamente para hacer negocio con ella. Por eso podemos ver como grandes empresas de alarma se patrocinan en los bloques mediáticos, en los canales de televisión porque hacen mucha pasta con todo esto. Securitas Direct ha disparado su beneficio en este último tiempo. ¿Por qué? Porque es que no paran de hablar de Ocupa. Es por eso. Y no se habla de desahucio porque el hecho de hablar de desahucio implica hablar de por qué se produce un desahucio. Y eso te lleva a la siguiente reflexión. ¿Quién desahucia? ¿Quién sube los precios? ¿Quién controla la vivienda? Claro, eso es un gran problema para los que controlan esa estructura económica. Contos de inversión, bancas, multinacionales, grandes propietarios. No olvides suscribirte al canal y si crees que este trabajo es necesario para generar conciencia puedes apoyarme en Patreon a través del enlace que te dejo en los comentarios. No, niña, que a ver, me lo puedes leer si eres tan amable. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.